¿Majo y Ángela son enemigas? Como te lo hemos contado, Ángel Aguilar y su padre Pepe Aguilar son los protagonistas de un sinfín de polémicas que han surgido en los últimos tiempos, por lo que constantemente reciben muchas críticas. Y les cuento que Majo Aguilar hace poco habló de una de las polémicas que rodean a la dinastía. Como es bien sabido, no dejan de comparar a Majo con Ángela. ¿Será que salió a defenderla o a tirarla? Bueno, bueno. Resulta que en realidad pidió un alto a los malos comentarios. Sí, pese a que se dice que son más enemigas que amigas, la cantante pidió que ya paren el hate. Y sobre todo, aquel que sus fans expresan con la supuesta idea de ayudarla. Así es, hace menos a sus familiares para hacerla notar. Y eso no le gusta para nada. A mí no me gusta, ni me beneficia, ni me apoyan hablando mal de mi familia. Yo puedo entender que a alguien les puede caer mal, les puede caer bien. No apoyo eso. No me gusta. A mí no me ayuda que me hablen feo de mi familia. Majo Aguilar Eso no es todo. Pues Majo dejó bien claro que en realidad se llevan bien. Y cuando están juntas, se la pasan de maravilla. Ya lo ven, siempre no eran enemigas. Con la petición de Majo, ¿dejarán en paz a Ángela? ¿Crees que en verdad tiene una buena relación con su prima? Pero bueno, hasta en las mejores familias pasa que no todos se llevan bien, ¿cierto? ¿Tienes alguna prima con la que nada más no conectas bien?